Amén, vamos a entrar en nuestra segunda semana de nuestra serie Caos Total Si tienes donde escribir un papel o para escribir notas, si vas a usar tu celular para escribir notas Vamos a, yo quiero titular este mensaje de la siguiente manera ¿En serio votaste por esa persona? ¿En serio votaste por esa persona? Como le dije, esta serie de enseñanzas que estamos trayendo Nos va a poner un poco incómodos porque habla de la política Y como iglesia no solo hablamos de la gracia de Dios, del amor de Dios Y de la salvación, de la restauración de Dios También como iglesia creo que es importante hablar sobre la fe y la política Porque van de la mano Y si hablamos de esto vamos a ser hijos de Dios instruidos, entendidos en esta área de nuestra vida Y una vez más el mensaje de esta tarde, si estás en línea o aquí escribiendo notas ¿En serio votaste por esa persona? Quiero ir directamente a la palabra de Dios Dice en Hechos 26, 9 Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret Y sabes iglesia me llama mucho la atención como Pablo el que está hablando aquí Se describe como una persona que estaba en lo correcto Él pensaba que estaba en lo correcto Él pensaba que su obligación era traer oposición a los hijos de Dios, a los cristianos Él pensaba que él tenía que matarlos, que él tenía que burlarse de ellos Y esto se convirtió en su misión de vida Él se sentía tan seguro de lo que él estaba haciendo que estaba correcto Pero pasa el tiempo y pasa algo con Pablo Él empieza como a reaccionar y reconoció que estaba viviendo su vida de una manera equivocada Reaccionó y dijo ¿Qué estoy haciendo? Estoy mal, tengo que cambiar mi forma de pensar de lo que estoy haciendo ¿Por qué nadie me dijo? Yo estaba tan seguro de que yo estaba en lo correcto Y al igual que Pablo Todos hemos estado seguros de algo Solo para luego descubrir que estábamos equivocados ¿Cuántos han estado equivocados alguna vez? Entonces lo pongo de esta manera ¿Cuántos han estado seguros de algo para luego enterarse que estaban mal? Yo creo muchos De una manera u otra nos hemos equivocado en nuestras vidas Por ejemplo, tal vez estabas equivocado sobre una opinión que tú tuviste o tenías Tal vez estabas equivocado sobre alguien que juzgaste Lo juzgaste, pero después que lo trastaste Después de que hablaste con él Te diste cuenta que estabas equivocado, estabas mal O tal vez dijiste, por mucho tiempo yo pensé que el dar, el ser generoso a Dios era malo Pero probé a Dios, empecé a ser generoso Y wow, Dios es bueno, que equivocado estaba en el área del dinero Y Dios O tal vez tú te encuentras discutiendo con alguien sobre un deporte No, pues que las chivas son mejor No, pues que los Dodgers son mejor No, pues que las águilas son mejor O te estabas discutiendo con alguien sobre una película Y estaban discutiendo y te metiste al internet para averiguar De la película y los actores Y descubriste que tú estabas equivocado en el debate Todos hemos estado equivocados Pero no voy a decir algo Lo extraño de todo esto es esto Y va a salir aquí en las pantallas Estar equivocado Se siente Como tener razón Estar equivocado se siente como tener razón ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos que estamos equivocados? Ahora probablemente estés dispuesto Y puedes admitir que has estado equivocado en algunas áreas de tu vida Y eso es bueno De hecho este tipo de humildad Este tipo de reconocer que estamos mal Ha sido un fundamento cristiano En Efesios capítulo 4 verso 2 dice Sean siempre humildes y amables Sean pacientes unos con otros Y tolerense las faltas por amor Y lo que me parece interesante Es que si somos sinceros muchos de nosotros No estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios Porque nuestra cultura y muchas veces la iglesia Los hijos de Dios actuamos de lo contrario Elegimos a quien vamos a amar Nos enojamos fácilmente Somos impacientes ¿Cuántos batallan con la impaciencia? También yo Levanta la mano También yo Soy el primero Somos impacientes Tenemos opiniones muy firmes Y creemos que siempre tenemos la razón Porque no nos podemos equivocar Pero la humildad La humildad dice esto Y aquí va a salir en las pantallas La humildad dice Y si estoy equivocado Hasta en las cosas Que menos pienso Eso es lo que dice la humildad ¿Qué tal si si estoy equivocado Por como pienso? ¿Qué tal si si estoy equivocado En esta área de mi vida? Y te pregunto Iglesia en esta tarde Si esta es la actitud Con la que vives Tu vida La mayoría de nosotros Diríamos que no No es la actitud Con la que vivimos Nuestra vida Ahora déjame Te lo pongo de otra manera ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta Que cuando hablamos De la fe? ¿Te has dado cuenta Que nos sentimos cómodos? Nos sentimos humildes Para admitir Que no tenemos Todo bajo control En nuestra fe Siempre decimos Uy me falta mucho Que aprender Uy es que me falta mucho Para mi fe Ay es que quisiera ser Como las otras personas Me falta mucho Para aprender Me falta mucho Para crecer Esa es humildad En la fe Y eso es bueno Eso es bueno Pero en otras áreas De nuestra vida No tenemos Esa humildad ¿Y sabes dónde Especialmente No tenemos Esa humildad En el área De la política En el área De la política Somos demasiados Confiados Estamos Confiados En nuestra perspectiva En nuestra comprensión Que no podemos Estar equivocados Porque mi partido Es el perfecto Pero te pregunto Pero te pregunto esto ¿Qué pasa Si estamos Equivocados Con nuestra Política Y la razón Que no sabemos Es porque Estar equivocados Muchas veces Se siente Como tener La Razón Cuando hablamos De la política No sé si has notado No sé si has notado Que muchas veces Ni sabemos Las pólizas No sabemos Qué hay atrás De las pólizas Que está El gobierno Los políticos No sabemos A dónde Ni quién Pone las leyes Pero nos Declaramos De un partido O nos declaramos De otro partido ¿Por qué? Porque van Con nuestros valores Van con nuestra Identidad Y van Por cómo Pensamos Por eso Mira Si critican A tu partido Te molestas ¿No has notado Que te molestas Cuando alguien Habla mal De tu partido No hables De mi partido Yo estoy En lo correcto Agusado Vamos a ir a comer Pero no se va A hablar De la política ¿A ustedes No le pasan? Ah ok Está bien Te molestas Porque critican A tu partido Critican tus valores Critican tu visión Del mundo Critican Y dicen Si van a criticar Mi mundo Mis valores También está Criticando A mi Dios Por eso En la mesa Donde comes Con tu familia O tus amigos Habla de todo Menos de la política Te hago una pregunta ¿Será Lo que Quiere Dios Para nosotros? ¿Será Que hemos Confundido Nuestra Identidad De quien Realmente Somos Con un Candidato A un Partido Y Dios Donde Queda ¿Dónde Está Dios En todo Esto? En la Primera Iglesia Que existió Los cristianos Creían Que a seguir A Jesús Era su Prioridad Diga Prioridad Y que Todo lo Demás Era secundario Ellos Querían Seguir A Jesús Porque era Su Identidad De hecho La Biblia Lo dice De esta manera En Gálatas Capítulo 3 Versos 28 Ya no hay Judío Ni gentil Esclavo Ni libre Hombre Ni mujer Porque todos Ustedes Son uno En Cristo Jesús Amén De acuerdo A este Escrito La fe De Cristo Transciende Todas las Diferencias Entre personas Entre equipos Entre partidos Y no pone Restricciones A quienes Son de Cristo Pero lo que Creo que está Pasando En este Caos Total De lo que Estamos Viendo De política Lo que Creo que Está Pasando Es esto Es que La mayoría De nosotros Diría Claro Soy de Jesús Es la Prioridad De mi Vida Por eso He elegido Ser parte De este Partido Porque Jesús Así lo Quería Porque Jesús Está Conmigo Y Jesús Es parte De este Partido Y una Vez Más Que tal Si esta Fuera Una de Las Cosas Donde Estamos Equivocados Tanto Tiempo Que Le pusiste A sentirte Correcto Tanto Todos tus Amigos Pertenecen Al mismo Partido Que tú No Puedes Estar Equivocado Y si Te Equivocas Entonces A cuál Partido Le vas Porque Nomás Hay Dos Qué Estrés Qué Presión Levante La mano Derecha Todos Y diga Dios Mío Ayúdame Déjate Trato De Explicar Por qué La Política Es Difícil Recuerdo Que el Año Pasado Se Me Antojó Yo Creo Que Fue El Espíritu De Dios Se Me Antojó Comprar Un Carro Un Prius Que De Echo Sabe Qué Ya Me Lo Regresaron Pintadito Arregladito Y Todo El Martes Me Regresaron Mi Carro Pero Le Digo Esto Porque Hace Un Año Y Medio Se Me Carro Yo Yo So Muy Piqui No 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 Me Interesa Mucho El Color Si Tiene Asientos De Piel O Si Tiene Agro Con Luzonado O Si Tiene Rines O No 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 So Muy Piqui Lo Más Me Importaba Que El Carro Me Diera Muchas Mías Por Galón Y Que Fuera Confiable No Me Importaba Las Habilidades De Bluetooth No Me Importaba Si La Puerta Se Abría Sola Entra Osvaldo Vaca Siéntate En Tu Carro No Me Importaba Si El Carro Hablara Solo No Me Importaba Nada De Eso Si Tenía Alarma No No Me Importaba Y Cuando Empecé A Mirar Los Carros Que Iba A Comprar Me Di Cuenta De Algo Y Todos Miren Aquí Me Di Cuenta De Algo Me Empecé A Dar Cuenta Que Una O Dos O Tres Características Que Más Me Interesaban En El Carro Venían Con Otras Características Que No Me Interesaban En El Carro Si Lo Quería Con Rines O No Está Bien Pero Venía Con El Asiento De Piel Tenía Como A Cocos Y Tuve Que Si Sabes Que Pues Ni Modo Tiene Dos De Las Cosas Que Quiero Y Las Y Entendí Que Muchas Veces Los Carros Vienen En Paquetes Vienen Con Las Cosas Que Quieres Y No Quieres También Y Lo Cierto También Es En La Política Los Partidos Políticos Vienen En Paquetes Ningún Partido Político Es Perfecto Lo Que Significa Que Alguien Puede Vortar Por Un Partido En Particular Sin Apoyar Todo Lo Que Ese Partido Habla Hace O Defiende Tal Vez Has Pensado Está Bien Pastor Pero Pero Como Cristianos Como Hijo De Dios Que No Tenemos Que Estar De Acuerdo En Cuanto A La Política Todos En La Iglesia Como Ella O Él Se Puede Llamar A Ser Un Cristiano Y Haber Votado Por Trump O Haber Votado Por Kamala Si Es Hijo De Dios Si Es Cristiano Bueno Vamos A Hacer Algo Vamos A Definir Que Realmente Es Un Cristiano Amén Están Listos Estoy Listo Mire Un Cristiano Es Alguien Que Confía Y Sigue A Jesús Y No Se Define Por Como Vota Te Lo Digo De Nuevo Por Si No Te Llegó Un Cristiano Es Alguien Que Confía Y Sigue Jesús Y No Se Define Por Cómo Vota Un Cristiano Es Alguien Que Confía En Jesús Como Su Único Dios Y Salvador Es Que Es Maestro De Su Vida Y Un Cristiano No Se Define Por Cómo Vota Y Más Al Fin Del Mensaje Te Explico Por Qué Aquí Como Seguidor De Jesús Se Trata De Poner Tu Fe En Jesús No Tu Fe En La Política Se Trata De Vivir Las Prioridades De Jesús Cuáles Serán Las Prioridades De Jesús Buena Buena Pregunta La Iglesia Del Nuevo Testamento La Primera Iglesia Lo Vivió De Esta Manera Tenía Algunas Prioridades Número Uno Creían En La Diversidad Étnica Y Cultural Que Significa Esto Que Los Primeros Cristianos Fueron Los Primeros En La Historia En Decir No Importa Donde Naciste No Como Te Vistes No Importa Como Luces No Importa Cuanto Dinero Tengas Tú Perteneces Aquí Y Eso Creían Los Primeros Cristianos Número Dos Como Dice Aquí Las Pantallas Valoran O Valorar La Vida Humana En Cada Etapa Ellos Valoraban La Vida Humana En Cada Etapa En Una Cultura En Aquellos Entonces Donde Se Consideraba A Los Niños Que No Eran Necesarios Los Ignoraban Los Mataban Pero Los Seguidores De Cristo La Primera Iglesia Adoptaban Agarraban A sus Niños Los Mantenían Los Educaban Porque Ellos Si Lo Querían Tres Le Daban Atención A Los Pobres Los Primeros Cristianos Recalaban Fondos Recursos Para Prover Alimentos Para Ayudar A Los Pobres Cuatro La Manogamía En Una Cultura Donde Se Esperaba Que Los Hombres Se Acostaran Con Todas Las Mujeres Los Seguidores De Cristo Priorizaron Relaciones A Largo Plazo Y Decían Nosotros No Vamos A Hacer Esto Vamos A Cuidar A Nuestra Pareja Y Vamos A Vivir Con Una Sola Pareja Con Una Sola Mujer Estas Eran Sus Prioridades Número Cinco No Violenza Y Oposición A Las Guerras Los Abrazaron La Enseñanza Radical De Jesús De Amar A Tus Enemigos Y Orar Por Aquellos Que Te Persiguen En Vez De Atacarlos En Vez De Iniciar Guerras Incluso De Ser Parte De Guerras Donde Ni Pertenecía Número Seis Que Ahora Era Otra Prioridad Otra Póliza La Libertad Los Primeros Cristianos Abrazaron La Enseñanza La Libertad De Jesús No solo Eran Libres De Todo Pecado No solo Eran Libres De La Ley Sino También De Gobiernos Autoritativos Ahora Con Esta Idea Que Te Estoy Plantando La Cuestión Es La Siguiente Hoy En Día Si Tomamos Esto Cómo Lo Aplicamos Hoy En Día Hoy Hay Dos Partidos Y Hay Personas Que Aceptarían Estos Seis Principios Eso Es un Ejemplo No Más Hay Más Y No Se Puede Negar Que Cada Partido Hace Incapié En Unas Más Que Otras Aún Más Hay Muchos Cristianos Que Están De Acuerdo En Estas Seis Cuestiones Que Son Importantes Pero No A Todos Le Dan Prioridad ¿Por Qué? Escúchenme Bien Porque Piensan Diferente Porque Han Tenido Experiencias En La Vida Que Los Ha Llevado A Votar Por El Partido Que Más Le Conviene Pastor Pero No Quiere Jesús Que Todos Estemos En La Misma Página Políticamente Escúchenme Bien Porque Nos Vamos A Meter A Unas Minas Dios Dios Nos Va A Ayudar Y Vamos A Salir De Aquí Entendidos No Quiere Jesús Estamos Todos En La Misma Página Políticamente Bueno Yo Creo Que Es Interesante Que Jesús En Su Círculo Íntimo De Amigos De Disípulos Sabía Que Ellos Estaban Políticamente Alrededor De Todo El Mapa No Estaban Todos De Acuerdo Por Ejemplo Mateo Era un Conservador Religioso Adinerado Tenía Dinero Que Trabajador Como Trabajaba Como Recabador De Impuestos Para Y Apoyaba Al Gobierno Romano Y Jesús Lo Vio El Hijo Jesús Mateo Sígueme Pero Deja Tu Política No Y Mateo Lo Siguió Santiago Otro Disípulo Él Quería Derribar Al Gobierno Romano Otro Disípulo Bartolomé Era Muy Educado Y Se Burlaba De La Gente Trabajadora Por Ser Demasiado Simple Para Entender La Política Ni Los Disípulos Ni Los Amigos De Jesús Estaban Todos De Acuerdo En La Política Imagínense Los Debates Que Tenían Ellos Imagínense No Podían Tomar Café Porque Cuando Uno Salía Con Algo De La Política El Otro Se Prendía Y Había Pleito Bueno Yo Nomás Me Imagino Políticamente Estaban Por Todo El Mapa Y Yo Sinceramente No Me Imagino A Jesús Decir Marteo Bartolomé Santiago Si Me Quieren Seguir Dejen A Su Política Pero Lo Que Si Le Dijo Aménme A Mí Y Póngame A Mí Primero Como Prioridad Eso Si Creo Que Les Dijo Mire Como Pastor Con La Biblia Te Puedo Presentar Y Te Puedo Decir Por Quien Deberías De Hab Votado Y No Te Va Cobrar Te Puedo Decir Cuál Es El Candidato Que Te Conviene Políticamente Hoy Y En El Futuro De Acuerdo A La Biblia Pero Yo No Soy Aquí Para Predicar Ni Por Predicar A Un Partido Político Ni A Un Candidato Se Imagina A Ver Republicanos Allá Y Demócratas Allá Se Imagina En La Iglesia Aquí No Estamos Para Predicar Eso Aquí Estamos Para Predicar Las Buenas Nuevas De Jesús Aquí Estamos Para Predicar La Vida No Estamos Para Crear División Ahora Mire En Estos Últimos Meses Semanas Días He Escuchado Mucho Esto En Serio Como El Título Del Mensaje Eres Cristiano Y Votaste Por La Demócrata Otros Dicen En Serio Eres Cristiano Y Votaste Por El Republicano Hay Algo Irónico Aquí Póngame Atención Por Favor Mire Hay Algo Muy Irónico Porque Como Que Le Estamos Imponiendo O Poniéndole Otra Rama De Inspección A Las Personas Que Para Que Sean Cristianas O Cristianos Quieres Aceptar A Jesús En Tu Corazón Que Eres De Que Partido Si No Ni Más Ni Jesús Hizo Eso Te Imaginas Si Aquí En South Dios Entras Al Parking Te Parqueas Estás Bien Contento Y Hay Alguien Ahí En El Café Y El Pan Que Dice Disculpe El Pan Las Donas El Café Nomás Son Para Los Republicanos Usted Que Es Pongamos A Empezar Usted Es Demócrata Ay Disculpe No Es Para Usted O Se Imagina Entra Alguien Contento Esperando Todas La Semana Llegar A La Iglesia Tener Un Encuentro Con Dios Viene Aquí Y Dice Y Me Voy a Dar Un Café Quieres Un Café Mijo Quieres Un Donitas Ay Si Disculpe Usted Es Demócrata Ay No Donas For Usted No Se Va A Ir Cielo No Se Va A Ir Al Cielo Espero Que Me Esté Entendiendo Como Cristianos Y va A Salir Aquí En Las Pantallas Como Cristianos Deberíamos De Priorizar Nuestra Fe Y A Las Personas Sobre Nuestras Preferencias Políticas De Eso Se Trata Imagínate Un Dios Que Cuando Llegues Al Cielo Te Diga Ay Que Bonito Que Bonito Nombre Te Puse Ay Venga Por Favor Acá Imagínate Un Dios Que Cuando Llegues Al Cielo Hay De Cuenta Que Usted Está En Cielo Conmigo Yo Soy Dios A Caray Vieras Chuy Híjole Vieras Que Te Di Híjole Que Generoso Eras Tú Diga Amén 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 Cómo Cantabas Amén Desafinado Amén Amén Le Dabas Al Necesitado Chuy Amén Me Gustaba Cómo Ibas A la Iglesia Con Tenis Blancos Jeans Azules Y Machabas Bien Chuy Me Me Encanta Cómo Aplaudes Y Te Movías En La Alabanza Amén Desde Acá Arriba Chuy Te Me Eras Chulo Amén Pero Tengo Algo Contra Ti Chuy ¿Por Qué Le Ibas A Los Republicanos Chuy Es Que Yo Soy Demócrata Chuy Te Quieres Arrepentir Chuy De Qué Chuy De Ser El Partido Político De Tus Pecados No sé Si me Estoy A Entender Dios Jamás Haría Eso Gracias Chuy Pero Dato Me Dice ¿Por Quién Votó? Dios No Le Va A Decir Cuando Usted Llega Al Cielo Pero Tengo Esto Contra Ti Que Le Fuiste A Este Partido Político Si Jesús No Le Cierra Las Puertas A Nadie Nosotros Como Iglesia No Le Vamos A Cierra Las Puertas A Nadie Por Sus Preferencias Políticas No Vamos A Criticar Juzgar Ni Traer División A Eso No Estamos Llamados Lo Lo Que Que Nos Une Aquí Todos Es La Sangre De Cristo Se Imagina Jesús Decir Me Van A Seguir Todos Pero Dejen Su Política A Un Lado Creo Que No Jesús Yo No Creo Que Jesús Le Dijo Eso Pero Si Hay Algo Que Si Creo Firmamente Que Jesús Se Le Dijo A Sus Seguidores Y Fue Esto En Mateo 5 44 45 Pero Yo Digo Ama A Tus Enemigos Ora Por Los Que Te Persiguen De Esa Manera Estarás Actuando Como Verdadero Hijo De Tu Padre Que Está En El Cielo Pues Él Da Luz Pues Él Da La Luz Del Sol Tanto A Los Malos Como A Los Buenos Acá Cómo Está Eso Como A Los Buenos Y Envía La Lluvia Sobre Los Justos Y Los Injustos Por Igual Así Era Como Jesús Navegaba La Tensión Política Y Además De Acuerdo A Él El Sol Sale Tanto Para El Partido Político Que Tú Piensas Que Está Mal Y La Luz Del Sol Sale Para El Partido Para El Otro Partido Que Tú Piensas Está Bien También Para El Bueno Y Para El Malo Sale La Luz De Dios Y Lo Importante Aquí Es Que Debemos De Amar A Todos No Importando Su Afilación Política Y Cómo Puedes Amar Primero De Pedro Capítulo 4 Verso 7 Al 9 Dice La Palabra Dios De La Siguiente Manera El Fin Del Mundo Se Acerca Lo Más Importante De Todo Es Que Sigan Demostrando Profundo Amor Unos A Otros Porque El Amor Cubre Gran Cantidad De Pecados Abren Las Puertas De Su Hogar Con Alegría Al Que Necesite Un Plato De Comida O Un Lugar Donde Dormir Cuando Fue La Última Vez Que Abriste Tu Casa Y Compartiste Una Comida Que Con Alguien Que Tu Crees Que Está Arruinando A Nuestro País Por Su Política Cuando Fue La Última Vez Que Reaccionaste Con Amor Y No Con Rencor Hacia Una Persona Que No Votó Como Tú Votaste Que No Piensa Como Tú Piensas Que Le Va Al Otro Partido Está La Gente Más Familiarizada Con Tus Buenas Obras Como Hijo De Dios O Están Más Familiarizadas Con Tus Discusiones Políticas Yo Quiero Que Te Lleves Esto A Tu Casa Pasa A En Las Pantallas Esquíbelo Tómalo Nota Tómalo Foto Mándas A Alguien Pero Esta Es La Real Lidad Cómo Vives Cada Día Es Más Importante Que Cómo Botaste El Martes Pasado Cómo Vives Cada Día Cómo Vas Vivir Mañana La Semana Que Viene El Mes Que Viene En Un Año Eso Es Más Importante Cómo Estás Reflejando El Amor De Dios Eso Es Más Importante Cómo Estás Creciendo Fruto Espiritual Eso Es Más Importante Que Cómo Votaste El Martes Pasado Eso Es Más Importante Yo sé Que Muchas Personas Tal Vez Tal Vez Tuviste La Bendición De Votar Tal Vez No Pero Gracias A Dios Todos Estamos En Este País Y Aún Así Muchos Tal Vez Estamos Muy Nerviosos Por Las Elecciones Por Lo Que Va Pasar En El Futuro A Dónde Vamos A Terminar Qué Va Pasar Con El Mundo La Economía Nuestras Escuelas Nuestras Familias Unas Pólizas Més Raras Que Tienen Que Podemos Hacer Dios Te Quiero Dar Una Oración Para Que Tú Puedas Repetir En Esta Semana Mientras Entra La Ansiedad Entra El Miedo No No Puedas Dormir Algunos De Nosotros No Dormimos El Día Martes Por Simplemente Está Chequeando Quién Está Ganando Quién Está Perdiendo Porque Estamos Preocupados Porque Estamos Ansios Estamos Estresados Y Esta Es La Oración Que Yo Quiero Que Tú Repites Repitas Esta Semana Dice Jesús Ayúdame A Mejorar A Vivir Cada Día Amando A Los Demás Aun Cuando Estoy Nervioso Por Lo Que Pueda Pasar En El Futuro ¿Cuántos Quieren Orar Esta Oración Para Que Dios Nos Ayude Aquí No Importa Quién Entra Cual Partido Es Aquí Lo Que Importa Es Jesús Y A Través De Todo Lo Que Está Pasando Jesús Quiere Ser El Rey De Tu Vida El Rey De Tu Corazón ¿Por Que No Cierra Sus Ojos Y Inclina Su Rostro Ojos Jó Jó Jó